Mi nombre real es Víctor, me apodo CRIMEN en el rap y todo esto. Vivo en Madrid. Mi día a día pues estudio, voy a terminar un grado medio. En la mayoría de mis temas hablo de, bueno, casi todos hablo de los trastornos que tengo, de los problemas y esto, que son en mi caso el trastorno obsesivo compulsivo, que son las siglas de TOC, y luego trastorno de pánico que es, pues, ataque de ansiedad. Ya quitando que no tengan ningún problema mental o lo que sea, yo creo que problemas en la escuela, ya sea bullying o con la familia o cualquier cosa de estas de tipo social, ¿no? Y la autoestima también, yo creo. No valorarse a uno mismo, pues, como que se junta, le deja de ver un poco de sentido a la vida, ¿no? O sea, lo ve en las noticias y eso a lo mejor, pero yo creo que no le da el valor que tiene realmente porque hay mucha gente que sufre a diario y yo creo que hay muchas veces que se oculta, ¿no? El problema, el problema que tengas porque no quieres hablar de ello con la familia, lo ocultas diciendo que te duele algo, no sé qué. Y yo creo que hay que contarlo, ya no a un psicólogo, a tu familia primero, ¿sabes? Hay que contarlo, hay que desahogarse primero. Cuando la gente sabe de esta situación, pues, como que se asustan un poco, ¿no? Como digo en el tema, cuando solo escuchar la palabra trastorno os asusta, ¿no? Y es un poco porque sí, el trastorno es como que suena como que está loco, ¿no? Digamos. Y realmente, pues, hay muchísima gente que yo conozco que tiene trastornos y lleva una vida funcional perfecta con su pareja, con tal. Entonces, sí que te excluyen un poco, por eso la gente yo creo que no lo cuenta. Como que tenemos que estar fingiendo todo el rato, ¿no? Para que la gente no nos vea bien, no se preocupen. Y luego realmente estás, pues, con una ansiedad, con una depresión por dentro que es insoportable. Sí, somos como actores de la vida, sí. Pero sí, el momento en el que ya dices, esto ya hasta aquí hemos llegado, es bastante complicado, ¿sabes? Es un momento en el que se te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Y, pues, yo, pues, sí que he tenido esa sensación bastantes veces, la verdad. Y al final, pues, no lo he hecho por, pues, por respeto a mi familia, por respeto a mi familia, a mi vida. Pues yo le diría que lo primero que tiene que hacer es comunicarle el problema a sus familiares, si lo ha estado ocultando. Luego, buscar ayudas psicológicas, si se puede. Y lo principal, eso, que lo sepa su gente cercana, sus familiares, sus amigos y que no lo oculte, ¿no? Que no se ponga una máscara, como ya he dicho antes, para protegerse, ¿no? Sí, el sentimiento de culpa es bastante frecuente en estos casos. En mi caso, por ejemplo, pues, hay un sentimiento de culpa de que he fallado a mi familia, ¿no? Por así decirlo. Porque te sientes como distinto al resto, ¿no? Como digo, en el tema, al final, es algo que impide el camino, ¿no? El trayecto de alguien. Pero yo creo que hay que, como, intentar dejar de pensar tanto en eso, en todo lo que hiciste mal, en todo lo que pudiste cambiar, ¿no? Y centrarte en lo que nos toca ahora, ¿sabes? La más cercana a mí fue el suicidio de mi primo con menos de 20 años. Y, pues, él vino aquí a Madrid y tal, y se le veía como un poco desorientado ya de no saber lo que estudiar, de no saber qué camino seguir en la vida. Pero estaba un poco como yo, ¿no? En ese aspecto, no sabía muy bien a dónde tirar. Y yo, por ese entonces, estaba más o menos bien, más o menos estaba controlado, la ansiedad y todo eso. Y de pronto me llamaron de que había muerto y... Y fue una caída en picados para abajo. Y estuve como dos meses o así que diciendo, voy a hacer lo mismo que mi primo, ¿sabes? Estaba como en el mismo camino que mi primo en ese momento. Porque yo le consideraba como un hermano, ¿no? Como digo en el tema, para mí era una persona de las que ya no quedan en este mundo. La ves como todo el día feliz, todo el día sonriendo, ¿sabes? Y luego, después, al cabo de un mes, te llaman y dicen que ya no está. Y, pues, te marca. Eso te marca ya de por vida, ¿sabes? Son hechos que te marcan de por vida. Y que yo a mi primo siempre lo voy a llevar cerca, ¿sabes? Aunque esté lejos, yo le siento muy cerca. Bueno, este tema lo hice, de hecho, en una noche. Porque por el día me había encontrado muy mal, había estado con un grupo de gente y me había sentido bastante desplazado. Pues me veía como en la necesidad de sacar al afuera para que lo escuchase la gente, ¿no? Como el mensaje que mucha gente todavía no se ha atrevido a sacar. No sé, lo escribí como con rabia también, en plan, porque yo veía a la gente de fuera y como muy superficial, toda la gente, ¿sabes? Y a ver que es difícil, yo lo entiendo, ¿sabes? Es difícil saber que una persona está ahí en un lado, sin hacer nada, y tú dirás, pues es que a lo mejor no quiere hablar o no quiere tal. Pero como que ser un poco más cercano a las personas, como tener un poco más de empatía, ¿no? Un poco más de cercanía hacia las personas y intentar, pues eso, ver por qué está así. Si quiere estar ahí porque quiere, pues perfecto. Pero si es porque se lo está pasando mal o algo, pues, eh, pues, eh, intentar ayudar, ¿no? Todo lo que se pueda. Para mí la música es el 90% de mi vida, ¿no? Porque yo estoy escuchando todo el día música, me voy a todos los lados, me pongo música, y, pues, a la hora de escribir, pues, eh, también para desahogar un poco, para... para contar todos los problemas, para que la gente se sienta identificado, que me lo dicen bastante gente, que se siente identificado con esto, con lo otro. Yo ojalá poder cambiar un poco todo mi repertorio, ¿no? Y que no sea tanto de dolor, tanto... tan... desgarrador, ¿no? Pero yo lo que quiero ser es el mensaje de todas esas personas que no pueden... que no pueden hablarlo, que no pueden expresarlo y que se sientan identificadas con lo que hago y... y yo lo hago porque me gusta, porque... es una forma de... sacarlo fuera. Es que a mí, con ver... que le ha llegado a... unas pocas personas, yo ya no te digo muchas, a unas pocas personas que me dicen que se han sentido bien, también, eh... yo no sé, es que me han mandado audios llorando con mis canciones, ¿sabes? El futuro es algo de lo que nunca me gusta hablar, ¿sabes? Porque yo siempre soy... de vivir el presente... es inevitable mirar al futuro un poco, yo voy a intentar... seguir estudiando mi grado medio, mis cosas... luego no se sabe realmente lo que pueda llegar a pasar... y es inevitable, pero... sí, o sea, tener algo en el futuro está bien, pero no... centrarse mucho, intentar vivir como más... carpe diem, ¿sabes? El ahora.